15 minutos han pasado de las 2 de la tarde Continuamos en Integración Nacional por la 106.9 Radio Cop Los teléfonos para comunicarse con nosotros Agustina Cejudo, por favor 156 100 411 O vía mail a radiointegracionacional.com También se pueden comunicar por Caralibro a Programa Integración Nacional O vía Twitter a Arroba In Nacional FM O nos pueden venir a visitar, como decimos siempre A Durán 8220 de Los Corralitos Baymater Pérdida de valores en el mundo central europeo Caso de Madrid Van a una iglesia Crimen Muere una mujer embarazada El asesino se pega un tiro frente al altar Es decir, el tipo no contento con cometer el crimen Le gusta hacerlo frente a Dios Y frente a los feligreses O sea, escandalizar y hacer una cosa aberrante Y ya que lo hacemos, lo hacemos bien En grande Pérdida de valores, escarabajos que tienen sexo con botellas entre los nobel más locos 10 científicos considerados como los más locos del mundo recibieron los premios alternativos El premio de medicina fue para el trabajo, la toma de decisiones y el acto de orinar Pérdida de valores en el mundo cobos He permitido la renovación al no participar en ningún cargo El vicepresidente asegura que apoya la campaña de la UCR Pero que ve muy difícil revertir el resultado de las primarias Pérdida de valores, sinceridad Sin sericidio En la BBC, un trader británico escandaliza al mundo Dice que él y sus colegas sueñan con la recesión para ganar más plata Y que los gobernantes no pueden hacer nada Porque el mundo está en manos de la Goldman Sachs y de los fondos especulativos Pérdida de valores, Ramón Díaz, Caliente Clásico Por favor, vamos a tener un problema, está desafectado No, si es el director técnico independiente No importa Se ha perdido los valores, ¿cuál era el clásico? Escúcheme, escúcheme, no hablemos de Ramón Díaz Es que el chino de Racing, ¿no? De San Lorenzo Se ha perdido un valor, ¿cuál era el clásico de la Argentina? Boca Riva y River Boca Súper clásico Ahora el clásico que es Independiente Racing, ¿no señor? No, 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 que no puede ser Ahora bien, que hay una conexión que nosotros tenemos que hacer entre Roberto Iglesias Alesio Rastani, que es este Si no han visto el video de Alesio Rastani, lo recomendamos Váyanse a la página Tutubo O Youtube O Youtube Y pongan Alesio Rastani Donde este negociante de bonos y de acciones Dice que sueña durante los últimos 3 años, ¿ha soñado? Con que haya más recesión en el mundo Porque siguen con la lógica del capital financiero Dicen, mientras mayor probabilidad de crisis Mayor probabilidad de que estalle todo Ellos siguen acelerando la concentración de riqueza ¿Y cuál es el precio a pagar? Dicen, no importa, que todo el mundo aprenda a hacer dinero en estas crisis Dicen, los gobiernos no van a salvar a nadie No va a pasar nada a nadie Se va a salvar De acá a un año se va a perder el ahorro de todo el mundo Y se va a poder ir Coincidencia con Roberto Iglesias Sueña con lo mismo Él cuando fue gobernador tuvo la oportunidad De una recesión y un estallido en Argentina Y tomó las medidas que dice este señor Ajustó, reprimió y permitió Que los grandes negociantes hicieran plata Como este Alesio Rastani De hecho, Alesio Rastani debe haber hecho plata en Mendoza Cuando Iglesias era gobernador Pero dijo el otro día No por los grandes medios donde se hace Donde se disfraza de cristinistas Sino por su corjeador, su Twitter Dijo Roberto Iglesias ¿En qué país viven los oficialistas? Si en realidad a la Argentina nadie le presta Le hace Queremos ir en brazos de los que prestan O sea, vos sos un país maduro cuando te endeudas Exactamente Lo decía acá por Twitter y lo comentábamos En una sesión anterior ¿Por dónde lo decían? Twitter Ah, bien En abril Está todo siendo filmado Con respecto a lo de Alesio Rastani Que es cierto Que en realidad piensan así Y eso es el desnudo Hablábamos recién Que nos íbamos a desnudar Sí, también Eso lo hablamos en el auto en realidad Pero no hace falta tampoco hacer mudismo espiritual No es necesario No, no, físico No era espiritual No vamos a contar nuestra espiritual Directamente físico Por el calor No nos vamos a contar nada Creo que me voy a retirar de este programa En este preciso Que charlábamos recién Con la gente Con alguien Con el chino Con Gabriel Entre otros Que en estas situaciones En estas crisis Es donde muestran las unas Y donde se deja ver en realidad Cómo piensan Rastani en realidad Es un tipo Propio Un ¿Cómo se dice? Un corredor de bolsa Es Algo parecido Un negociante Un negociante Se le dame Claro Negocia título Bono Deuda Pero no un corredor de bolsa No anda Negociando Comprame acciones de mandarina Te vendo Coca-Cola Perfecto Bueno Él es una cara visible De la Goldman Sachs De hecho Él dice Los gobiernos Los estados No gobiernan el mundo En realidad Quien gobierna Es la Goldman Sachs La Goldman Sachs Una de las principales Responsables De las crisis De las hipotecas En Estados Unidos Y principal accionista De los grandes medios En la Argentina Clarín Clarín Diario Los Andes Entre otros Que hoy día Hacen campaña por iglesias Entonces Tienen Una vinculación Y tiene Un hilo conductor Tiene una característica más En su prontuario La Goldman Sachs Que ha sido financiar A los piratas británicos Para que vengan a robarnos El petróleo De las Malvinas Entonces financian Su exploración Y su explotación Lindo prontuario Sí Toda la Rokuper Y todas esas Están financiadas Por la Goldman Que le ganó La competencia A la Lehman Brothers Y la hizo quebrar Entre ellos Se matan Después queda uno Y entonces Ejerce una tiranía financiera Exactamente Así funciona El sistema financiero En el mundo Y también tiene Por supuesto Sus agentes locales Que es la dirigencia Política adepta En este caso Pueden ser Iglesias Y también Cobos Que fue en una De nuestro ping pong De noticias de pérdidas De valores Una de las novedades Cobos dice He permitido la renovación Al no participar En ningún cargo Tuvimos que hacer Una pausa más larga Para reírnos Un poco más Porque no podíamos parar De reírnos con el título Y entonces le dijimos A Chino Que ha pasado de ser Operador a productor Llegó con la primicia Llegó con todas las primicias Es cierto Incluso Chino nos dijo Que lo que comenta Cobos Es como aquel que dijo He provocado la lluvia Porque abrí un paraguas Exactamente Y en realidad Cobos Ingeniero Cobos Usted pertenece A una Argentina breve Que fue como un chispazo Y que ya se apagó Y que además En un montón de rayos de sol Y un amanecer Usted no se ve más Duró tu guerra Lo que un meteorito En el cielo ¿No? Una estrella fugaz Total Un pelado en la nieve Un pelado en la nieve Un clásico Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Excepciones Pero aún hablaba Del trasvasamiento Generacional Y bueno Que se yo Y Cobos Se quiere poner a su altura Es permitido la renovación Dicen No participar en ningún cargo Él no vino De la actividad política Como decía Gabriel Y nunca Nunca generó Una organización Donde pudiera Darle herramientas A otros Para que se formen Al calor De la disputa Política Con él al lado Y ahora se retira Porque simplemente Fue expulsado Por el sistema Partidocrático En la Argentina Y fue expulsado Por los argentinos Entre otras cosas Exactamente Nosotros no No acostumbramos A ser De este Un programa Panfletario Sino que estamos Obligados Por un compromiso Que tiene que ver Con la tradición De lo nacional Que es Explicar Con las mejores razones Que nos asistan Y entonces Por ejemplo Vamos a hacer En homenaje De la ecuanimidad Una salvedad Una comparación Entre Roberto Iglesias Ernesto Sanz Y Julio Cobos Por ejemplo Roberto Iglesias Viene en la actividad política Su cuerpo De pensamiento ideológico Es profundamente De derecha Ernesto Sanz También Cobos no Cobos es el peor De los tres Entonces Una cuestión De mínima Un respeto Tiene que ver Por ejemplo Con Roberto Iglesias En ese sentido Es algo que hay que reconocerle Como en algún momento Se lo reconocimos A Ernesto Sanz Y observamos Que Cobos Era el más peligroso De los tres Y por eso Era el mimado De la prensa Que responde A la Goldman Sachs Crisis de valores A nivel mundial Crisis de valores Que se refleja En la Argentina Allá aflora Como un descarnado Llamamiento A decir Que gobierne La Goldman Y basta Ajuste Ajuste Ajusten Ajusten el cinturón A los trabajadores Y que gobiernen La banca Dejen a la banca Hacer dinero Lo acaban de salvar Los alemanes La banca El Banco Central Europeo Y la Eurozona Acaba de salvar Mediante una inyección Que una medida pedida Por los bancos alemanes Tienen colonizado A los otros países En sociedad Con la Goldman Y eso se expresa En la Argentina En crisis De los partidos políticos Una versión De esa crisis Es el oportunismo En este caso Lo condenamos Al oportunismo Siempre ha sido Condenable en general En la política En la historia política De los pueblos Porque los pueblos No son oportunistas Tienen intereses permanentes Y necesita una dirigencia Que los defienda No puede ser oportunista Porque el oportunismo Aleja a la gente A los ciudadanos Perdón de la política Y nos hacen hablar así Decimos la gente En vez de la ciudadanía Cuando hay gente Pueden ser oportunistas Cuando hay ciudadanos Y pueblo No Porque la defensa De los intereses No tiene Digámoslo así Una necesidad Que sea solo La del dirigente Que es a veces Conservar unos cargos Y defender unos intereses Estrechos Es la necesidad Del conjunto Así es Y a medida Que se avanza Que avanzan los pueblos Avanzan en sus reivindicaciones Avanza en sus reclamos políticos Mirá Fijémonos en un ejemplo Cuando nos hablan De un caballero Que es apolítico Como puede ser La reivindicación Que ha hecho De él mismo Siempre Cobos Nosotros tenemos Que fijarnos En un futuro Genocida En potencia Una de las características Por la que Jorge Rafael Videla La pata militar Del golpe cívico militar Del 76 Fue elegido general Era porque era apolítico Una persona Que es apolítica Después hizo desaparecer 30.000 Instaló el miedo Y torturó En la Argentina Y todas las consecuencias Nefastas que eso trajo Pero Si es apolítico Tiene un profundo desprecio Por la actividad Más humana de todas Que es La solidaridad La empatía El resolver en conjunto Los problemas del conjunto Y el pensar colectivo Y el pensar colectivamente Si tiene desprecio Por eso Puede tener desprecio Por la sociedad Por su pueblo Por lo que dice representar Y si está en una situación De poder Peor Porque si está en su casa Solo y llega apolítico Tal vez menos no sigo Digamos Claro Pero que sea apolítico Que haga lo que quiera Ahora bien Si es vicepresidente Y tiene que decidir Por el futuro De un país Y llega apolítico Estamos en problemas Exactamente Celebramos Que Cobos No vaya en ningún cargo Y hace bien Al pueblo argentino De hecho Él dice que es Para la renovación No, no Hace bien Gracias Cobos Por no ir a ningún cargo Porque eso implica Que por lo menos Durante dos años Primero Que no va a estar viviendo Del impuesto De los argentinos Y segundo Que no va a poder Tomar ninguna decisión Que afecte a los argentinos Que es lo más importante Podría tener igual Un acto de valentía Renunciar a la vicepresidencia De la nación Creo que nos daría muchísimo Más placer Y festejaríamos En esta humilde radio La renuncia De Cobos La política Permite acordar Podemos disentir En casi todo Y tener un punto De acuerdo Y entonces En ese punto Acordamos Y no nos matamos Imagínense Cuántas son las coincidencias Que pueden haber Entre los argentinos No hay razones Para que los argentinos Se anden matando Si hay razones Para que disienten Y los pueblos disienten Con que los exploten Ahora El que no proviene De la actividad política Cuando tiene poder Te amasija Te faja Y entonces Gobierna la Goldman Gobierna Dalesi ¿Cómo se llamaba? Alesio 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 Rastani Rastani Dice los gobiernos No, gobierna la Goldman Bueno, que no gobierna la Goldman Que los gobiernos Hagan lo que los pueblos quieran Y para eso necesitan dirigentes Que lo Que lo hagan posible Exactamente Bueno, creo que hemos llegado Al final De nuestro Programa Del día viernes Ha sido un programa Más laxo Un poco boicoteado Por nuestro candidato A concejal Leandro Fontán Por la 195 Ah, muy bien Tenemos No, nos vamos a ir a un corte Está bien Muchas gracias por boicotear Nuevamente Nuevamente Vamos a un corte Nos vamos a ir a una pausa Ya volvemos Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa